Los bloques anteriores, hoy la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt entregó los índices que se dieron a nivel nacional también de una nueva encuesta que hizo la CNC, la Cámara Nacional de Comercio, respecto a la victimización a los delitos que afectan a la gente que trabaja justamente en el comercio. Bueno, esta es una encuesta que ya tiene historia. Fíjese que en Puerto Montt hay un dato que es preocupante porque aumenta la victimización. Se comparan los semestres del año 2016, primero y segundo, y también el año 2015. Y respecto a aquello, se pasa, tal como lo decíamos anteriormente, la barrera de los 50 puntos. En Puerto Montt, la capital de la región de Los Lagos, este segundo semestre del año 2016, la cifra alcanza un 50,5%, a diferencia del primer semestre del 2016 que tenía un 37,5%, es decir, se aumenta prácticamente en 13 puntos, lo que sin duda generó las alarmas, las alertas en los dirigentes de la Cámara de Comercio de Puerto Montt. Por eso, hemos invitado a su presidente, Carlos Estangue. Gracias por estar con nosotros para hacer este análisis porque ustedes dieron un punto de prensa, además, durante la jornada para dar detalles de este mostreo, de esta encuesta. Bueno, buenas noches, Juan Osvaldo. Sí, efectivamente, tuvimos que presentar esta encuesta que se dio a nivel nacional en distintas ciudades del país en forma simultánea y definitivamente los resultados son preocupantes. Teníamos algo de optimismo, a pesar que habíamos ya hecho algunas denuncias que el centro de Puerto Montt y algunos lugares comerciales, comerciantes, perdón, se habían visto afectados por el delito en los últimos meses, pero pensábamos que íbamos a seguir en la senda de ir bajando la victimización, que era lo que había ocurrido el primer semestre del 2016, donde logramos bajar aproximadamente a 34%, lo que era la mayor bajada que tenía a nivel país. Pero hoy día nos vimos que tuvimos una subida considerable, muy fuerte, que supera el 50%. ¿Y a qué atribuyen aquello? ¿Cuál es el análisis que usted hace en intracomercio? Porque recordemos que esta encuesta se efectúa aleatoriamente a representantes del comercio de los hoteles y restaurantes, tengo entendido, ¿no? Efectivamente, son todos los rubros comerciales que están enfocados al turismo e indudablemente que de alguna manera al comercio en general. Mira, las teorías son muchas, o sea, tenemos que revisar, tenemos que juntarnos hoy día ya con el gobernador, estamos también teniendo reuniones ya programadas con la fiscalía para tratar de entender este fenómeno. Nosotros tenemos nuestra teoría sin tener los datos duros, pero indudablemente que a finales del año pasado tuvimos una sobredemanda de vendedores ambulantes, tuvimos cierto descontrol en el centro de la ciudad, que podría de alguna manera poder estar influyendo en estos datos. Porque quiero recordarte que de cada 10 comerciantes, 4 de ellos que consideran que tienen comercio ambulante o irregular en sus alrededores. Y de eso el 52% mayor de delitos que son comprobados. Entonces, esa es por parte nuestra teoría. También hay que recordar que en verano, fechas de noviembre a diciembre, también aumenta la visita de turistas y claramente los delincuentes o los amigos de lo ajeno también poblan de mayor número nuestra ciudad. Claro, de estas encuestas se desprende que la mitad del comercio encuestado ha sufrido algún tipo de delito. Sí, efectivamente. Dos de cada uno es como muy alto. Pero hay otra cifra... Uno de cada dos, perdón. Uno de cada dos. Pero, Juan Osvaldo, hay otra cifra que más nos preocupa, que es el delito con violencia. El semestre pasado teníamos alrededor de un 6.7% y hoy día estamos alrededor de un 13%, lo que significa que el robo con violencia se dio un 100%, que es el que más nos peligra, porque ese va directamente al pequeño comerciante y no al mol o al que tiene de alguna manera bastante producto, que ahí se produce el robo hormiga. Entonces, los niveles delincuencias están subiendo en agresividad, lo cual es muy peligroso, porque no solamente golpea al empresario en sí, al comerciante, sino muy fuerte a los trabajadores. Claro, a quienes están en el negocio el día a día, digamos. Recordemos que acá en la calle Vara, durante el último semestre del año pasado, justamente hubo varios hechos de violencia con armas de fuego incluso. Indudablemente, y eso produce un menoscado y un trauma del trabajador, de alguna manera interrumpe el normal funcionamiento del local comercial y daña la imagen del negocio y lo que se demora en volver a recuperar, porque además estos delitos con violencia producen daño a la infraestructura. Ahora, viendo acá justamente las cifras a nivel nacional, Portomón estaba bastante cercano a la cifra de Santiago hoy día, de la región metropolitana y también dentro del promedio nacional. Claro, dentro de los delitos o faltas que se han cometido durante esta encuesta, el hurto es el que aparece con el porcentaje mayor, un 22,5%. Luego viene el hurto hormiga, 15,6%. Robo con violencia a nivel nacional es un 10,7%, pero acá estamos sobre esa media. Estamos sobre la media con violencia. La encuesta que más debe encenderse para las policías, para los organismos que tienen que velar justamente por la seguridad ciudadana. Luego el delito económico, un 8,9%. El rayado no autorizado, un 8,8%. Estas cifras del promedio nacional de la encuesta, entendiendo que esta encuesta fue aplicada a más de mil comerciantes en el país. Exactamente, bien dicen, 1.200 comerciantes y alrededor de 100 aquí en la ciudad de Portomón. Que es absolutamente representativo y además es una encuesta que se puede ir siguiendo en el tiempo. Absolutamente, esta recuerda que es la versión número 15 y en el caso de Portomón ya vamos en el quinto año. Por lo tanto es un dato relevante para el quehacer justamente de la actividad pública. ¿Ustedes se la van a entregar a los organismos que tienen que ver con la seguridad? Indudablemente ya lo tiene así la gobernación, la fiscalía, la municipalidad de Portomón, donde hemos manifestado indudablemente nuestra preocupación porque vamos a tener que revisar los protocolos y la forma que estamos trabajando, porque los resultados no indican que avanzamos, retrocedimos. Si vale cierto, tampoco quiero llamar a una alarma tampoco generalizada, porque dentro del promedio a nivel ciudad de los distintos lugares donde suceden los incidentes, a nivel nacional está mucho más alto la cantidad de delitos que la que tenemos aquí en Portomón. Somos la tercera ciudad con menos delitos versus otras ciudades que realmente están disparadas, que llegan hasta el 63% como es Concepción y Talcahuano. Bueno y por actividad, claro, el retail es el que se lleva la mayor cantidad de inconvenientes. Otros minoristas también con en torno al 20%, luego vienen los hoteles y restaurantes y claro, y otros aparecen ahí más atrás. Claro, el robo con violencia está marcado en todos los ámbitos. Sí, indudablemente y la verdad que es un llamado de atención. La verdad que si vale cierto, no estamos bajo la media del país, definitivamente hay que tomar nuevas políticas. Aquí hay un llamado a las autoridades, que la ciudadanía debe entender que aquí hay delitos que por su monto no son delitos en la única, en pocos lugares del mundo donde los delitos de bajo monto no son sancionados y eso hace que el hurto hormiga, los hurtos en los locales comerciales aumenten. Entonces hay que revisar ese tipo de cosas, hay que tomar alguna estrategia, porque indudablemente que a medida que se facilitan los delitos, estos van creciendo en magnitud, daño y indudablemente el temor, el temor popular. Claro. También Juan Osvaldo, quiero destacar que esta encuesta va muy en la línea con lo que lamentablemente después muestra la Subsecretaría de Prevención del Delito, que hemos estado muy cercano en las cifras. Esto cuando hablamos que el comercio ha sido dañado o ha sufrido delito, de la misma manera desgraciadamente se traspasa a nuestros clientes, a los ciudadanos. Entonces esto va muy en línea desgraciadamente y ya hay que tratar de ver cómo generamos nuevas instancias de manejo del delito, porque si no estamos perdiendo la batalla en forma desmedida y te diría que preocupante a medida que vaya aumentando la violencia de estos. Aquí hay otro dato que a mí me parece extremadamente llamativo. Las barreras que impiden la denuncia, porque bien sabemos las policías, el aparato estatal habitualmente se basa en las denuncias. Dicen, bajaron las denuncias, por lo tanto se supone bajar los delitos. No necesariamente es así, porque hay un grueso de personas que por diversos motivos prefiere no denunciar. Y ahí va quedando esa cifra negra, donde efectivamente se comité un ilícito, pero que no apareció dentro del sistema. Y dentro de las razones de por qué la gente no denuncia, hay varios casos llamativos. Todos los niveles aumentaron prácticamente. Es pérdida de tiempo porque no hay solución. Eso es lo que dice la mayoría de los que no denuncian. Luego, otra de las razones es, son robos bajos, no los toman en cuenta. Tercera razón, trámite engorroso, mucha burocracia. Otra razón, no tengo pruebas, no hay testigos. Y la última, que también es una razón que muchos que están trabajando en el día a día, la toman en consideración por falta de tiempo. Por lo tanto, aquí están en esta encuesta también graficadas las razones de por qué un grueso de personas no denuncian los delitos. Y estamos hablando de niveles muy importantes. Estamos hablando de un 57,6% de las personas que sufrieron un delito en el comercio, decide no denunciar porque considera que es una pérdida de tiempo o simplemente no tiene solución. Sí, y si a eso le suma que la cantidad de personas que no denuncian subió en un 10% y desgraciadamente los que denuncian, solamente el 15% tuvo resultados positivos. La verdad que no hay incentivo en hacer las denuncias por lo que tú ya has detallado. Entonces, aquí también hay que poner atención. La gente cuando produce las denuncias no tiene los resultados esperados y de un 100% que solamente el 15% haya tenido alguna solución o haya llevado a cabo una gestión. Eso, Juan Osvaldo, es bajísimo, lo cual desmotiva cualquier tipo de denuncia. Que va en contra de las estadísticas que por otro lado llevan las policías porque no es que baje el delito, sino que lo cual no es correcto de todas maneras. Nosotros llamamos a nuestros asociados que todo lo contrario, por favor que hagan las denuncias porque eso permite hacer foco en los lugares... Claro, porque de lo contrario se falsean las estadísticas. Se piensa que lo que ha bajado es el delito y lo que ha bajado en realidad es la denuncia. Indudablemente. Y además que no le permita a las policías, porque todo esto entra en un algoritmo que tienen ellos de manejar recursos, que indudablemente si no hay denuncia, no hay delito, hay menos recursos para ese sector. Indudablemente que sí. Mire, y hay otro dato y el último para... Porque aquí también hay una responsabilidad de quienes son los privados. O sea, porque el aparato público dice, bueno, pero ¿y qué medidas ha tomado también el empresario? Si sabe que estoy en una calle donde hay ciertos niveles de riesgo, lo lógico sería que hay que colocarse alarma, que hay que colocar a la cámara de seguridad, que hay que subir un guardia, etc. Bueno, acá la pregunta, ¿aumentaron las medidas de seguridad en este caso de los comerciantes? Bueno, en Puerto Montt, nos vamos a Puerto Montt fundamentalmente, porque esta encuesta, recordemos, está tomada en Santiago, en Iquique, en Antofagasta, en Valparaíso, Viña del Mar, en Concepción, Talcahuano, en Temuco y en Puerto Montt. En Puerto Montt, sí aumentaron las medidas de seguridad un 37,4%, no un 62,6%. ¿Qué tanta responsabilidad hay en el comerciante, en el empresario respecto a aquello? No, indudablemente que todos tenemos que cooperar en este tipo de acciones. Pero indudablemente que te encuentras con la frustración, Juan Osvaldo. El 34% invirtió en seguridad, pero no se reflejó en que bajara el delito. Entonces, definitivamente hay que entender, y esto sí que es un llamado, incluso a la fuerza pública, nosotros tenemos la impresión que la población de Puerto Montt ha crecido de mayor manera que los mismos recursos policiales, y esto se está produciendo. Hoy día nos enfocamos que hay algunos retenes, por ejemplo, en Piedra Azul, que están creados, pero no hay contingente para poderlo hacer. Entonces, de alguna manera, en Chile se respeta a la autoridad cuando se ve. Entonces, a medida que desaparece carabineros de la ronda o no se vean investigaciones, se genera el delito a pesar de tener las cámaras. Las cámaras son un disuasivo. Nosotros, de alguna manera, hemos informado a nuestros socios por información que nos ha dado, investigaciones de que tienen que ser cámaras de alta resolución, que permitan poder levantar un juicio, que ya son siendo, muchas de ellas, tomadas por la policía. Y, además, perdón, por la fiscalía. Pero, independiente de eso, los resultados no van en concordancia. O sea, hay que volver a revisar los protocolos, hay que volver a analizar qué es lo que está ocurriendo, porque, si vale cierto, Puerto Montt subió en un 55.5, pero está subiendo en todo Chile. Entonces, yo creo que ya es algo que tienen que tomar nuestros legisladores, volver a revisar, porque, o si no, definitivamente esto va creciendo a pasos de un 10%, y es mucho. Y, ¿qué responsabilidad, dentro de este mismo cuadro, entonces, le cabe a la autoridad política, que tiene que ver con la seguridad, acá en nuestra zona, entendiendo estos resultados, o qué esperarían ustedes, como dirigentes, que están entregando estos datos? Mira, nosotros esperaríamos que nos sentáramos a revisar estos datos con altura de miras y tomemos una estrategia en común. Creo que nosotros ya hemos hecho la denuncia, algunas veces hemos sido, de alguna manera, debatidos con la autoridad local, tanto municipio como gobernación, pero aquí están los datos duros. Creo que tenemos que revisar los protocolos, revisar las estrategias, y, de alguna manera, tratar de hacer acciones que realmente generen la seguridad. Porque este es el primer paso. Al comercio no le sirve tener una ciudad insegura, porque produce, indudablemente, la sensación de inseguridad, que eso es peor. Así que, hoy día, definitivamente llamamos a las autoridades que trabajemos, pedimos también al Senado, a nuestro Senador y a nuestro Diputado, que aterricemos el tema y veamos cómo trabajamos en conjunto, porque este problema no es sólo del comercio, no es sólo de la ciudadanía, sino que es de todos los chilenos. ¿Se siente que, por parte de carabineros, de la gobernación, del propio municipio, están llanos a hacer aquello? Sí, definitivamente. Nunca hemos tenido un problema cuando nos hemos reunido en mesas. Si lo que pasa es que lo que hay que hacer, hoy día, es aterrizar y hacer foco en lo que está ocurriendo. Nosotros, en algún momento, sentimos que se generaron un cambio en la ley corta, donde se sancionó de mayor manera el robo a lugar habitado. Eso hizo que se bajara el robo en las casas particulares, pero, indudablemente, que se generó hacia lugares no habitados, que es el comercio. Por lo tanto, yo creo que, claramente, cuando se endurecen las leyes, cuando se toman acciones, se tienen resultados y para eso hay que ser valientes y tomarlas en forma determinada, pensando en todos los chilenos y no solamente en que sí es correctamente o no es correctamente político tomar medidas fuertes contra la delincuencia. ¿Y qué puede hacer una relación como la que usted dirige? Entendiendo que está entregando las cifras, pero acá muchos podrían decir, claro, por qué se le diría a todo el Estado. ¿Qué hacen ustedes como organización frente a este tema? No, indudablemente, que nos estamos comprometiendo. O sea, trabajando con las policías, trabajando, en este caso, con la gobernación muy de la mano, porque ellos también nos piden ciertos requisitos. Estamos tratando de trabajar en alumbrar nuestras vitrinas, nuestras calles. Estamos poniendo a disposición muchas de las cámaras de vigilancia que, además, enfoquen hacia la calle para poder mejorar esa situación. De hecho, en todos los proyectos que, de alguna manera, se nos presentan en las mesas que nos toca trabajar en el Observatorio de Seguridad Pública, etc., aplicamos que primero sea mejorar el entorno y después, de alguna manera, con eso, poder cubrir esos baches. ¿Por qué el comercio, las vitrinas, por ejemplo, en general de Puerto Montt, es más oscuro que el resto de otras ciudades? Porque los chiquetes se lo preguntan. ¿Por qué Puerto Montt es más oscuro o el comercio local cierra más temprano, etc.? Bueno, eso es una pena que tiene el comercio local, haber tenido que poner rejas en nuestras ventanas, justamente por el tema de la delincuencia. Hay que recordar que, años atrás, lo que alumbraba el centro de Puerto Montt era la vitrina. Nosotros lo que estamos pidiendo, de alguna manera, a la autoridad, que por lo menos se permita nuevamente estacionar en el centro de Puerto Montt para poderle volver a dar vida al centro de Puerto Montt. Hoy día, muy temprano, el centro se cierra, no hay actividad, indudablemente que lo dejamos para el vandalismo y, de alguna manera, para los delincuentes. Y eso es algo que tenemos que trabajar en conjunto, recuperar la actividad del centro, que aumente los cafés y los restaurantes para que nos podamos adueñar nuevamente de la calle Varas y de los lugares que hoy día pueden ser transitados. Bien, Carlos, gracias. Hasta una próxima oportunidad. A ti, Juan Osvaldo, y muchas gracias. Estaremos analizando, por cierto, esta encuesta que se ha entregado, la encuesta de victimización del comercio, en su versión número 15, la ya medición número 15, en este segundo semestre del 2016. Eso es lo que se está evaluando comparativamente, por cierto, con sus semestres anteriores. Junto a Carlos Estangui, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Puerto Montt, le decimos gracias. Hasta una próxima oportunidad. Por cierto, siempre a través de Verti CTV, la señal 12 de VTR en la provincia de Yanquibue, señal 230 digital en la provincia de Osorno, también en la comuna de La Unión. Gracias y hasta pronto. Vértice CTV Con el auspicio de VTR Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, presentaron El Pulso de la Noticia. Este otoño, aprovecha los planes con más gigas de VTR Móvil. Pórtate y llévate los mejores equipos con un 40% de descuento en la cuota inicial. Aprovecha y llévate este Samsung Galaxy J2 Prime a solo $4,990 pesos, contratando el plan de 6 gigas. Y además, un giga adicional para siempre. Con VTR Móvil, ¡Vivelo en gigas! VTR, ¡Vivelo hoy! Siempre, realizar un evento significa una inversión importante y un riesgo, si no cuenta con proveedores calificados que puedan garantizar el resultado de su inversión. Soluciones Digitales es una empresa que se ha transformado en líder en producción audiovisual para eventos de alta exigencia. Contamos con la experiencia y la más alta tecnología para congresos, seminarios, fiestas y presentaciones artísticas. Nuestra calidad ha sido reconocida por más de 2.000 clientes, por los más importantes hoteles de la zona y por productoras locales y nacionales que nos han elegido como sus aliados estratégicos permanentes. Cuando desee realizar un evento exitoso, llévenos con usted donde sea. Soluciones Digitales. Calidad en sus eventos siempre.